Ayer se reportó el derrumbe de la estructura del antiguo centro de espectáculos, el patio ubicado en la colonia Juárez, ¿se acuerda? El evento movilizó a varios equipos de emergencia de la Ciudad de México. De acuerdo con los vecinos, dentro del inmueble abandonado había trabajadores que se encontraban realizando labores de demolición con maquinaria pesada, lo que originó el derrumbe. La emergencia atendió personal de protección federal, bueno, fueron atendidos por Protección Federal, la Guardia Nacional y el Cuerpo de Bomberas de la Ciudad de México, Protección Civil y el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, quienes se acercaron al derrumbe para inspeccionar la estructura y a ver que no hubiera más trabajadores. Y bueno, justo nos estábamos acordando del patio, mi buen Alex decía que era el lugar donde la fiesta nunca termina, ¿no? Algo así estaba, pero bueno, vamos a recordar qué pasaba en la década de los 40 y los 90 en este espacio, en donde, mire, se presentaron José José, Juan Gabriel, Angélica María y muchos más. Algunos pasaron grandes años de su vida en este sitio. El patio fue un legendario centro nocturno de la Ciudad de México que durante su apogeo, entre las décadas de 1940 y 1990, se convirtió en un símbolo de la elegancia, el prestigio y la vida nocturna de la capital mexicana. Abrió sus puertas en 1938, en la calle Atenas de la Colonia Juárez. Fue fundado por los empresarios Vicente Miranda y Conchita Vélez. Durante la época de oro del cine mexicano, ahí se podía ver a las celebridades más distinguidas de la época, debido a que también se utilizaba para filmar películas. Una de las más memorables, El Hijo Desobediente, protagonizada por Germán Valdés Tintán. A lo largo de su existencia, El Patio contó con la presentación de artistas y cantantes tanto nacionales como extranjeros, entre ellos Juan Gabriel, José José, Antonio Aguilar, Pedro Vargas, Agustín Lara, Lucha Reyes, Silvia Pinal y Judy Garland. En este espacio los invitados podían escrutar de una cena de concepto gastronómico internacional y una gran pista de baile. A finales de los 60, El Patio cambió de dueño, quien le dio un segundo aire. Sin embargo, a partir de la década de los 90, el lugar comenzó a entrar en decadencia, principalmente por factores como la crisis económica y cambios en los gustos del público. Finalmente cerró sus puertas en 1994. A pesar de su cierre, El Patio sigue siendo un lugar emblemático en la memoria colectiva de la Ciudad de México. Su historia y su papel en la vida cultural de la capital lo convirtieron en un símbolo de una época dorada. Bonimoctezuma imagen.